Vamos, por aquí. Creo que puede haber un camino rápido por aquí. Bueno, menos nos estamos tirando a todos. ¿Viste eso? Quédate atrás. Quédate atrás. ¡Abajo! ¡Ataquenla! ¡Estás liquidado! ¡Está liquidado! ¡Está ahí abajo! ¡Están descendiendo en rappel por ese muro! ¿Y ahora? Justo lo que necesitaba. Bueno... Gracias por la soga, muchachos. Espero que no haya nada aterrador en la cima. ¡Listo! ¡Está despejado! ¡Vamos! Nos estamos acercando, Lucy. Hay unas puertas aquí arriba. Necesito tu ayuda. Bien. Muy bien. Ve. Aquí está Elena. La entrada secreta a Shambhala. ¿Mate? Sí. Sí. No la veo. Yo tampoco. Si tengo que trepar otra pared. Sigue buscando. Tiene que haber una pista en algún lado. ¿Estás seguro de que es aquí? Tiene que ser aquí. Nos estamos perdiendo algo. Eso es. ¿Qué? Observa. ¡Por aquí! ¡Hijo de perra! ¿Y ahora qué hacemos? Quédate atrás. ¡Suelta el arma! ¡Hazlo! ¡Atrás! ¡Oh, mierda! Debí haberlo asesinado cuando tuve la oportunidad. No volveré a cometer ese error. ¡Atrás! Oh, usted apriete el gatillo y a ver si sigue con vida. Ahora, usted abrirá el camino a Shambhala. Vete, el diablo. ¿Es estudiante de historia, señor Drake? ¿Leí un libro o dos? Genghis Khan, Hitler, Stalin, Pol Pot. Fueron todos grandes hombres. ¿Pero sabe por qué tuvieron éxito? Seguro que nos lo contará. Porque tenían la voluntad de hacer lo que otros no harían. La compasión es el enemigo. La piedad es la derrota. Ahora, salvo que deseen seguir poniéndome a prueba, suelten las armas. Hazlo. ¡Aléjenlas! Bueno, pusieron a prueba mi voluntad. Ahora yo probaré la suya. Si nos mata, no conseguirá nada. Si lo mato a él, quizá. Pero a usted... Si le haces daño, no sacarás nada de mí. Al parecer, la partida está en tablas. A menos... Que agregue otro peón al tablero. ¡Tráiganla! ¡Mierda! Quítame las manos de encima. Bien. Una servirá de lección. La otra servirá de incentivo para cooperar. Usted elige. Esto es basura, Nate. Si no entres en su juego. ¿Quieres mi ayuda? Déjalas ir. ¡Esto no es una negociación! ¿A quién va a sacrificar? ¿Y a quién va a salvar? ¿A ella? ¿Salvará a esta? ¿O tal vez a esta? Ya me harté de esta mierda. ¡Basta de hacer teatro! Haré lo que quieres. ¡Tranquilos! Tú, imbécil. Dame el encendedor. ¡Tranquilos! No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.